Las personas que se reúnen a la gente primero comen mucho y después hacen la fiesta. Ese día es al revés. Ayunamos todo el día hasta las 12 de la noche y luego viene el banquete. El super banquete del Sushant Krishna. ¿Se imaginan cómo será comer en un banquete invitado por Dios? ¿Se imaginan cómo será eso? Dios mismo nos está invitando a ese día comer con Él. ¿Alguna vez habían estado en una fiesta así en algún otro lugar? ¿Ustedes pueden ir a comer con Dios? ¿Dónde? En el templo de Chosica sí se puede. Ese día. Y ocurre solo una vez al año. Del día de llamada. Hay otras fiestas por supuesto todo el año. Pero Shri Krishna llamada a mí una vez al año. Entonces ese día están todos cordialmente invitados. No hay que pagar nada. No hay que inscribirse, matricularse. Nada. Ni pagar al salir tampoco. Solamente si voluntariamente ustedes con su corazón desean donar algo, pero no es obligatorio, no es un requisito. Pero si es un día de cumpleaños, normalmente uno cuando ve un cumpleaños, ¿qué hace? Lleva un regalo, ¿no? Dios todos los días nos está regalando la tierra, el agua, el aire, no nos llega un recibo así, ¿no? De reino de los cielos que nos cobran por el aire que respiramos. No nos llega ese recibo. Alguien le llega el recibo. A él le llega el recibo por el aire que respiran. No. Dios nos está regalando todo eso diariamente, todos los días. Dios nos está regalando todo eso diariamente.